Bueno, nos acercamos al vivero justamente para reunirnos y que los vecinos puedan conocer cuál es la propuesta y cuál es la obra que vamos a realizar en poquito tiempo, que tiene que ver con una intervención en tres parcelas dentro del vivero para fortalecer la zona productiva y para construir un aula ambiental de 25 metros cuadrados y una huerta comunitaria para compartir con la comunidad. Bien. Estuvo surgiendo también en internet la privatización del vivero. Contanos sobre esto. La realidad es que no se va a privatizar nada, para aclarar ya desde entrada, el vivero es municipal, está creado por ordenanza y eso va a seguir funcionando igual. Lo único que estamos haciendo es a través de este proyecto financiado por el Ministerio de Ambiente Provincia poder fortalecer y dar a conocer toda la zona productiva y poder tener mayor producción de plantas nativas para aumentar biodiversidad en la zona urbana. Bien. Ahí con los vecinos estuvieron compartiendo algunos planos de lo que va a ser. Contanos cuál fue la respuesta de los vecinos. La verdad me parece súper importante que sigamos generando estos espacios, estas reuniones con vecinos, encontrarnos cara a cara, que es un poco después de la pandemia lo que nos está faltando. Así que los vecinos pudieron recepcionar muy bien lo que es el proyecto, pudieron conocer y sacarse todas las dudas sobre qué es lo que se va a hacer y cómo. Y bueno, la idea es poder convocarlos cuando empecemos el día de la obra para que podamos reunirnos nuevamente y puedan conocer también qué zona vamos a empezar a construir. Primero va a ser la huerta comunitaria y el aula ambiental. Bien. ¿Cuándo tiene fecha de comienzo de obra? Dentro de las próximas semanas. Dentro de poquitos días seguro ya va a estar comenzando. En cuanto yo tenga la fecha voy a estar comunicándolo tanto con las organizaciones como con los medios. Bien. ¿En las redes sociales también se va a poder ver los planos que les compartiste a los vecinos? Sí, están en las redes sociales. Tenemos el Instagram, arroba desarrollo sostenible, la costa. Y por otro lado en el área de prensa de la municipalidad, en la página oficial del municipio, van a poder encontrar toda la información de la obra.